MIE 4 de julio de 2018 4 y 47 Foto propiedad de, Diego Simón Sánchez Cuartoscuro México, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Senadores. Emilio Gamboa aceptó que el partido cometió graves errores durante el proceso electoral concluido el pasado domingo, por lo cual señaló que si quiere seguir en pie, debe buscar una refundación. Así lo expresó el legislador al considerar que los propios estatutos del instituto permitieron que mucha gente saliera de él, para integrarse a las filas de Morena, lo cual consideró, terminó por restarles fuerza. Ante ello, refirió que se tiene que trabajar para cambiar la cara del PRI, un partido que aseguró, le ha dado estabilidad al país. El PRI es un partido abierto, se nos fue mucha gente a Morena, no tuvimos la posibilidad de meterlos en las listas. Nuestros estatutos, nos metimos un balazo en el pie, sin duda alguna, hay que revisarlos de nuevo, y lo que tenemos que hacer es refundar un partido, un partido que le ha dado estabilidad y paz a este país y seguiremos trabajando para ello. Emilio Gamboa De la misma forma, reconoció el triunfo avasallador de Andrés Manuel López Obrador, ya que dijo, La ciudadanía estaba ávida de un cambio debido a que las administraciones previas, incluida la actual, no han dado los mejores resultados. Finalmente, apuntó que algunos de los muchos errores que cometieron en la contienda, fueron los relacionados con los candidatos, nos falló trabajo dentro de nuestro partido, pero no hay una queja directa, todavía hoy, sobre nadie. ¡Gracias!